Todo empezó el 2 de noviembre de 2000, cuando el usuario Time Travel Zero escribió su primer post en el foro del Time Travel Institute. Por entonces la temática de sus comentarios se centraba exclusivamente en la tecnología necesaria para realizar viajes en el tiempo. Describía a esa máquina del tiempo como si ya existiese, definiéndola como un dispositivo de desplazamiento temporal de masa estacionaria, cuyo funcionamiento se basaba en la utilización de dos micro-singularidades para saltar de una fecha a otra. Para que funcionase, según Time Travel Zero, tenía que estar compuesta de seis partes. 1. Dos contenedores magnéticos para las micro-singularidades. 2. Un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las micro-singularidades. 3. Un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X. 4. Sensores de gravedad o, un candado de gravedad variable. 5. Cuatro relojes de cesio. 6. Tres ordenadores. 7. En sus explicaciones Time Travel Zero hacía referencia a un modelo propuesto por Frank J. Tipler, que posturaba que si un cilindro lo suficientemente denso y largo, girase sobre su eje longitudinal a una velocidad cercana a la de la luz, permitiría que si otro objeto girase en espiral alrededor suyo, viajase adelante o hacia atrás en el tiempo dependiendo del sentido del giro. 7. Este modelo es teórico, ya que la longitud, la densidad y la velocidad del cilindro requerida serían tan grandes que la materia ordinaria no puede soportarla. 8. En uno de sus posts, afirmó que los científicos del CERN, descubrirían los fundamentos científicos de los viajes en el tiempo en 2001, unos seis meses después de que él regresase a su época. 8. Tras poner en funcionamiento el LHC, y producirse mini agujeros negros provocados por las primeras colisiones de partículas a altas energías. El resto de usuarios del foro, le preguntaron por el origen de ese conocimiento. Time Travel Zero confesó entonces que era un viajero en el tiempo, que provenía del año 2036. En enero de 2001, abrió una cuenta en los foros de Arbel, del programa Cost to Cost, de los Estados Unidos. Aquí es donde utilizó el nombre de John Titor por primera vez. O quizá no. Alguien con ese mismo nombre había enviado dos faxes en 1998 al show Cost to Cost, afirmando que los viajes en el tiempo se habían inventado en 2034. En esta ocasión envió al foro fotografías de esa máquina que fue montada en el interior de un Corvette modelo de 1977. El objetivo debía de ser poder desplazarla fácilmente, sin llamar la atención como se puede ver en esta imagen. Y tampoco ayuda a que el modelo elegido sea dos años posterior al momento del salto, 1975. También explicó que era un militar proveniente del año 2036, al que se le encargó la misión de viajar hasta el año 1975 para recuperar un ordenador IBM modelo 5100. El interés en este modelo en particular era porque funcionaba con un intérprete de APL, que era compatible con el de los mainframe, IBM. En el futuro necesitaban poder ejecutar unas utilidades para corregir el efecto 2038, causado por la contabilización del tiempo en enteros con signo de 32 bits y que puede ser una potencial fuente de errores el 9 de enero de 2038 cuando este contador se desborde. Muchos defensores de la veracidad de la historia de John Titor, creen que esta es una prueba de ello. Si no lo fuese como iba alguien a conocer esa compatibilidad. A decir verdad esto no era ningún secreto. Los técnicos de IBM debieron de pensar que era más rápido reutilizar el intérprete de APL del que ya disponían que escribir uno nuevo. Esto era público con anterioridad a la aparición de John Titor. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué tomarse la molestia de viajar en el tiempo para recuperar una arcaica pieza de hardware que podía ser emulada perfectamente en la actualidad? La respuesta de John fue estremecedora. En la guerra se perdieron muchos equipos y herramientas software. ¿Y qué guerra era esa? Según Titor, la guerra empezó a fraguarse en 2004 con desórdenes causados tras las elecciones presidenciales, que acabaron por desatar una guerra civil en 2008. El propio Titor, con solo 11 años peleó en esa guerra, según él. La guerra civil americana se interrumpió por la intervención de Rusia. En 2015 Rusia atacó objetivos de Estados Unidos, Europa, y China con armas nucleares, en lo que sería la guerra mundial más breve de la historia. Los Estados Unidos respondieron destruyendo Rusia, y ganando la guerra, aunque China, Europa, y uno de los bandos de la guerra civil americana fueron destruidas. Como ves, ninguna de las predicciones que Titor publicó se han convertido en realidad, pero eso no significa nada, gracias a un inteligente argumento esgrimido por este farsante. Cuando le preguntaron por las paradojas temporales que podría ocasionar un viaje temporal al pasado, como que conociese a su padre y le matase antes de que llegara a engendrarle, Titor dijo que la teoría física correcta era la de Everett, Weller, Graham, según la cual cualquier posible evento están ocurriendo a la vez en multiuniversos paralelos, y que ninguna paradoja es posible. La probabilidad de que algo esté ocurriendo en un preciso instante en uno de esos multiuniversos es 100%. Titor saltó a un punto temporal distinto de su misma línea temporal, pero en el momento de hacerlo, esa línea temporal cambió por lo que cualquier cosa que suceda en esta, la nuestra, puede ser distinto a lo que se vivió en la de John Titor. Titor. Ingenioso ¿verdad? La burla de esta explicación, es que si las líneas temporales se separan, ¿a qué línea temporal saltó Titor en marzo de 2001? Si es a la nuestra, va a encontrar un mundo completamente distinto al que dejó. Y si es a la suya, ¿cómo pudo identificarla entre las infinitas líneas posibles que esa teoría física postula? Hay muchas otras inconsistencias en sus afirmaciones, como una fotografía que mostró en una ocasión diciendo, Esta es una foto tomada en el otoño de 2035 durante mi formación. Muestra mi instructor con un puntero láser fuera del vehículo en funcionamiento. El as está siendo doblado por el campo gravitatorio generado por la unidad de distorsión. El as es visible por el humo que proviene de su cigarro. Sin embargo la luz que llega a la cámara proveniente del interior del vehículo no sufre distorsión alguna. Se puede ver el marco de la ventana perfectamente derecho por detrás del rayo láser. Una fuerza gravitatoria capaz de torcer así la luz haría físicamente imposible que este hombre pudiese sujetar ese puro. Por contra, este truco puede lograrse fácilmente con un segmento de fibra óptica. Otro fallo en el argumento es la secuencia de saltos. Originalmente saltó a 1975 para recuperar en ordenador portable IBM 5100, pero en vez de volver a 2036 decidió visitar el año 2000 por razones personales, para recoger unas fotografías que perdió en la guerra civil, y para visitar a su familia. Pero entonces, ¿quién envió los faxes a Arbel en 1998? A pesar de todas estas incongruencias, la historia aumentó en popularidad a raíz de la desaparición de Titor de los foros. Incluso muchos de sus posts se perdieron, pero gracias a la colaboración del resto de usuarios, que los tenían salvados en sus discos duros, se pudieron reconstruir. El 22 de mayo de 2003 Oliver Williams registró el dominio JohnTitor.com, publicando allí sus conversaciones junto con algo de merchandising. En agosto de 2004 Oliver publicó en su site el nombre del abogado que representaba a la familia Titor para todo lo relacionado con los temas legales relativos a la marca John Titor. Su nombre es Laurence H. Aver. Larry Aver es un abogado con sede en Florida. En el pasado ha proporcionado servicios jurídicos a Disney y a Universal Studios Florida. Representa a un cliente llamado Kai Titor, aparentemente la madre de John, aunque nunca ha aparecido en público. En 2008 un programa de televisión italiana, Voyagera y Confini de Ella Conocenza, contrató a un investigador privado, Milk Lynch, para que descubriese quién era en realidad John Titor. El investigador pudo constatar que no existía ningún rastro de la familia Titor en el pasado. Siguió la pista del dinero y encontró una organización llamada John Titor Fundación, constituida el 16 de septiembre de 2003. No tenía sede social. Solo un apartado de correos de Kissimmee. Esta empresa obtiene fondos de la venta del merchandising y libros relacionados con esta historia. Su CEO es Larry Aver. Sin embargo el perfil de Larry no denota tener los conocimientos necesarios como para haberse inventado esta historia, y ser capaz de responder en tiempo real en los chats IRC, por lo que giró la mirada a su hermano John Aver, con una amplia carrera como técnico en IT. La conclusión del investigador es que John Titor es John Aver. Aunque en muchos sitios web se relaciona a John Titor con la persona de gafas de esta fotografía, ambos no tienen nada que ver. Se trata de una fotografía tomada durante la reapertura del puente South Fork, tomada en 1941. El original puedes verlo en el Museo Virtual de Canadá. En efecto la persona de gafas tiene un aspecto contemporáneo, con ese corte de pelo, sin patillas, con una camiseta estampada y con lo que parece una cámara en las manos. Pero como puedes ver en estas imágenes, su atuendo no tiene nada de extraordinario en aquella época. Las gafas de sol con protecciones laterales ya se usaban, la camiseta era de un equipo de hockey llamado Montreal Marons, y lo que tiene en las manos podría ser perfectamente una cámara de fotos de la época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!